En este video usaré mi asistente de voz, Alexa, para pedir periféricos gamer Y como está vinculado con Amazon, podría hacer compras desde ahí Lo único que tendré que decir es Alexa, cómprame un Mouse Gamer Ah, y si es que tienes un Alexa cerca, te recomiendo que lo mutees porque puede que se active Y aquí en el estudio tengo un Alexa, que es este de aquí Pero no tiene pantalla, no podemos ver, o sea, si yo le pido ahora mismo Alexa, compro un Mouse Gamer El producto Mouse Gamer que compraste anteriormente está agotado Aquí tienes otra opción, Mouse Gaming HP Pavilion 200, 479 pesos La entrega está programada para mañana, lo agregué a tu carrito de Amazon ¿Qué? ¡espérate! No puedes revisar los detalles del producto y del vendedor antes de proceder al pago Para comprarlo, di, cómpralo ahora Y lo malo de comprarlo con este Alexa es que no podemos ver la imagen de cómo es ese Mouse Entonces, para poder hacer eso, vamos a la cocina Y aquí en la cocina tenemos este Alexa de aquí que tiene una pantalla muy pequeña Pero, pues, es suficiente Así que ahora sí le puedo decir, Alexa, compra un Mouse Gamer Un momento, estos son los resultados para Mouse Gamer El primero es Mouse Gaming HP Mira, ajá, aquí sí podemos ver los Mouse que nos dice Y mira, Alexa me agregó automáticamente al carrito este Mouse sin siquiera yo confirmárselo Y aquí vemos un Mouse raro ¡Hala! ¡Bestia! ¡2,000 pesos! A ver si quiero ver más fotos o algo así ¡Ah, mira! Aquí podemos ver más fotos ¡220 pesos! Comprar Y ahora ¡Hala! ¡Llega mañana! Y justamente me acaba de llegar el paquete del Mouse Quiero que lo vean que está por acá Es este paquete de aquí Lo mejor que puedo hacer es hacer el unboxing de esto en la cochera Porque aquí hay buena iluminación No más que no sé cómo hacerle para sujetar la cámara Mira, vamos a traernos este tepide aquí Y no es mi silla que está toda mal Se me olvidó También necesitamos agarrar un... Esto Sí, esto de aquí Y ahora con estos dos Aquí Con esto de aquí a aquí A ver, unboxing rápido Porque también es un Mouse Entonces no hay muchas cosas que verle un Mouse Veamos esto de acá Y... ¡Ok! ¡Ok! Es como un tipo de Mouse Típico que yo vería en un supermercado Si eres de México en un Soriana o algo por el estilo Un Soriana en un Walmart Porque se ve el Mouse y lo puedes sentir así como Pues a ver si te gusta o no Antes de comprarlo Yo creo que este va a ser el lugar más raro Donde habré hecho un unboxing en mi vida O sea, estoy haciendo un unboxing en la cochera de mi casa Y... Tiene... ¡Exacto! Tiene el Mouse y el cable No hay instructivo, no hay nada Supongo que el instru... ¡Ah! No, sí hay instructivo Se ve bueno, ¿eh? Se ve de buena calidad No me acuerdo ya ni cuánto me costó ¡Ay, no es la tijina! ¡Sí, la tijina! ¡Sí! Eso es lo que tiene hacer un video en la cochera de mi casa Pero miren, así de cerca se ve bastante bien La textura es como que... ¡Gomosa! O sea, no es plástico barato Se siente un buen mouse Tiene por los dos botones de al lado Tiene el clic izquierdo, clic derecho Control de DPI, de iluminación La ruedita Y el clic de la ruedita Y esta cosa de aquí que nunca se... No tengo idea para qué sirve eso Amigo, tengo una cantidad de... De pelos por todos lados ¿Sabes qué? Mejor vamos a probar este mouse Y esta es la cámara donde la pongo normalmente para grabar mis videos Y se me olvidó ver cómo se ve Cuando lo conecto por primera vez Así que voy a conectarlo Que es este cable de aquí Sinceramente se ve bien Esto se puede configurar Aquí ¡Oh! Oye, no está mal Pero como que va cambiando de colores Me gustaría más que se quedara en un solo color Y no estuviera tanto que girar y girar entre color y color Pero bueno, le dejo este A ver, no estoy seguro de cuál probar primero Pero yo creo que me voy a ir a Skyward para ver cómo está Y aquí quiero probar si verdaderamente este mouse es buen mouse o no es buen mouse De principio se siente muy bien Uy, no tengo configuradas las teclas, eh Opciones, controles Y luego en el número 3 Lo tengo con el botón de aquí enfrente ¿Y el número cuál era? El penúltimo creo No, el 7 El 7 lo tengo con el botón de abajo Y ahora en teoría debería tener todo configurado como normalmente lo uso Este bato va a venir a por mí Ojo, ojo que viene No tengo manzana, eh No entiendo qué es lo que acaba de pasar No entiendo qué es lo que acaba de pasar Pero necesito una manzana No manches la sensibilidad ¡Lo maté! Me mató No sé cómo explicarle la sensación Pero sí siento la diferencia con el mouse que uso normalmente Creo que este mouse es sensor A ver, voy a ver la caja Sensor óptico, vean Ahí creo que se alcanza a ver sensor No, espérate, me vienen No, no me vienen Sensor óptico Y el que yo uso en mi mouse es sensor láser Básicamente el sensor óptico Es cuando se le ve así la lucecita Y el sensor láser no se ve nada Creo que este es un sensor más avanzado Este mouse está conectado O sea, se ve aquí que está prendido Pero el sensor no se ve Y creo que por esa razón lo siento como diferente Porque creo, no estoy seguro Pero creo que el sensor láser es mejor Que el sensor óptico Ah, no, bueno Ah, no, bueno ¿Hay fiesta o qué? No puede ser Uy, me falta un botón Me falta un botón del mouse Que este mouse no lo tiene Y es un botón que debería ir justamente aquí Es el con el que uso la TNT O con el que me pongo la comida Uh, botas y pantalones ¿Me los llevo? Uy, 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 uy Uy, no tengo arco Tengo toda la armadura completa, amigo Creo que por atrás me vienen ¿O no? Uy, este amigo se está quemando Se va a caer Au Amigo, ¿dónde? ¿Gané? O sea, es un buen mouse Nomás con un sensor óptico De una calidad un poco baja Pero nada mal Porque este mouse yo me acuerdo O sea, este tipo de sensores Me acuerdo que fue con el que yo aprendí a jugar Minecraft Ya después me pasé un mouse más profesional Más caro Porque también lo que tiene más calidad Obviamente sale más caro No, amigo, ya estás muerto ¿Hay alguien más en el centro o no? Mira, acá hay una persona ¿Tengo TNT? Uy, no tengo TNT Si tuviera TNT, podría ir por él rápido Hola, amigo Foto ¿Qué? No sé cómo explicarle la sensación De que la sensibilidad del mouse Es bien rara Porque muevo bien poquito el mouse Y se mueve muchísimo No sé si me entiendan Miren, yo hago el movimiento de orilla A orilla Y se mueve esto el mouse Pero si hago ese movimiento De aquí hasta acá Rápido Se mueve más Entonces yo cuando hago movimientos rápidos Se mueve de más No sé cómo explicarles Es bien difícil de explicar Pero si saben de mouse Entenderán lo que les digo No tengo arco Se cayó Hasta luego Hola, amigo ¿Qué tienes ahí? Ah, pensé que tenías una de enderpearl No tengo nada para tirarte ¿Te podré tirar con una caña? Minecraft es increíble Es que aquí hay uno Aquí están los dos, mira ¿Pero se van a pegar o no? No tengo arco para darle en el aire Pero GG Y ahora quiero probar lo mismo Pero con un teclado económico Así que Alexa Compra un teclado gamer económico Un momento Ok, está cargando Un teclado gamer que compraste anteriormente Está agotado No ¿Tienes otras opciones? A ver, yo quiero uno baratillo Tampoco Tanto Porque yo tengo mi teclado Que uso siempre Pues este teclado No lo pienso cambiar por uno de Amazon Me gusta mucho Así que el chiste Nada más es un teclado Para el video No para quedármelo por siempre Así que dentro de las opciones Que me sale así de primera instancia ¡A la bestia! Este se ve enorme 298 pesos ¡Mil! Ok Mira, este es de la misma marca Que compramos el otro 549 Ahora vamos a abrirlo Ocelot Gaming Teclado gamer Extendido De membrana Ok Es normal que sea de membrana Con ese precio que tiene Soporte para smartphone O sea, ¿puedo poner el celular ahí? Oye, eso está muy bueno, ¿eh? ¿Y le puedo decir a Alexa Así como tal? O sea, sin darle a quien comprar Le puedo decir que lo compre Alexa Compra este teclado Buscando ¡No! Prueba a decir Por ejemplo Compre el número 1 ¡Oh! Tengo que decir por número Ok Mira, aquí está Es el número 7 A ver si es cierto Alexa Compra el número 7 Ya hice el pedido ¡Oh! 298 pesos Impuestos incluidos Y llegará el 5 de febrero Ok Y ahora vamos a hacer el unboxing A el teclado que me llegó Que es la primera vez Que me llega un paquete Sin una caja Para guardar la caja Rompemos el primer sticker El segundo Y al igual que con el mouse Me espero exactamente lo mismo Que tenga el teclado Y sin mucho un instructivo Entonces lo abrimos Y tenemos El instructivo Un cable Que sería Y el del teclado Ok A ver, vamos a ver Me siento bien raro Haciendo un unboxing En la cochera Porque pasa gente Y como que Voltean a ver Para el costo que tuvo Lo siento Muy bueno Toda esta base Que ven aquí Creo que es de metal O de aluminio No lo sé Voy a traerme un imán Nada más para saber Si es o no es ¿Es metal o no es metal? ¡Oh! ¡Sí es metal! ¡Oh! Ok Oye, oye Muy buena, eh Aquí como tenemos buena iluminación Se pueden ver muy bien Los detalles Esto no sé de qué sea Pero nada más es una mancha Porque ya se quitó Tenemos el pan numérico Tenemos todas estas teclas Que nunca uso ninguna Mira, esta sí la uso Y no más No, ahí está ¿Y qué más? Se supone que aquí podemos poner el celular A ver, vamos a agarrar mi celular Y lo ponemos aquí Oye, pues sí se puede, eh A ver, estoy un poco incómodo aquí Vamos a ir al estudio Si por ejemplo estuviera jugando Podría poner un directo aquí De esta manera Poner el celular recargado Ver el directo Y estar jugando mientras tengo el directo aquí Aunque es un poco incómodo Porque no lo puedes inclinar más Es como que está parado O sea, no está así como que Inclinado así Aunque a lo mejor sí se puede Pero no sé Siento que se va a caer esto, eh Pero miren Podemos poner el celular Es cosa O sea, mi teclado no tiene para hacer eso Y como no tiene Tengo que comprar esta cosita de aquí O sea, esto es donde pongo mi celular normalmente Así Pum Y yo lo dejo ahí Pero pues este tiene para poner esto No sé Pues está bien, ¿sabes? Está bien Está curioso Pero supongo que está bien Y a ver, el teclado En principio Es el mejor teclado económico Sin duda Que he comprado No ha salido tan barato Como los otros que he comprado Porque los otros sí están Muy, muy baratos Este salió con un precio más elevado Y se justifica Se justifica completamente Que haya costado poquito más Pero vamos a ver Si es cierto Que es tan bueno para juegos Si les soy sincero No sé qué debería calificar Para que un mouse sea bueno para jugar Y a ver, el teclado es completamente de membrana Tampoco es que pidamos demasiado Por ser un teclado económico No podemos pedir que sea de mecánico Ni siquiera Oye, están bien las teclas, ¿eh? O sea, para ser de membrana Hasta parece que me pagaron Para hacer este video, amigos Pero se los juro que no Nunca he contactado con esta marca Porque incluso las dos marcas son Bueno Ya no tengo cama Amigo, acaba de empezar la partida ¿Qué es lo que acabo de ver? No entiendo nada Pasaron demasiadas cosas En muy poco tiempo Amigo No es por nada Pero tengo una espada de hierro Tengo armadura de hierro Y tengo protección Uno en la armadura Digo, con una espada de piedra Y una armadura de cuero No me vas a matar tan fácil Que digamos Le rompo la cama Que es por aquí ¿Ok? Ey, ey, ey Ok, muy bien Oye, quiero ver las funciones Del teclado A ver si puede cambiar de iluminación Que supongo que es esta tecla Y esta Oh No le veo que tenga Muchas funciones de iluminación, ¿eh? Es como que Los colores son así Y no los puedes cambiar Ah, no, sí O sea, esta zona es verde Y aquí es de otro color Nomás que no sé cómo funciona Fn más teclas ¿Cuál es teclas? Luego también quería que vieran esto Que está Bueno, yo lo veo que está raro Y es que esto de aquí Esto azul Es como una goma Realmente esto se lo podría quitar Así Y si no le quieres poner el celular Yo siento que se vería mejor así Pero si le quieres poner el celular Le tienes que poner esto de aquí Y de esa manera Pues no te daña tu celular Con esta gomita Y luego tiene una cosa muy buena Que son estas patitas De aquí atrás A mí no me gusta tener el teclado así Completamente aplastado Sino que me gusta levantar estas patas Que tienen aquí Y luego ya lo pongo sobre la mesa Y ya está un poquito más inclino hacia mí Y así yo siento que es mejor Pero pues eso depende de cada uno Se siente pesado Se siente bueno, ¿eh? Miren, ahí se alcanza a ver bien Cómo se ve la iluminación No está mal No está nada mal Y no sé cómo cambiarle Porque, o sea, aquí tiene un sol Así Tiene un pequeño dibujo de sol No sé si se va a alcanzar a ver Pero aquí Esto de aquí Esto es el tecle de sol Y pues con esto lo uso Para apagarlo y prenderlo O para cambiar efectos Pero no sé Con qué se le cambia el tipo de efecto Y a ver ¡Nadie tiene cama! ¡Ok! Entonces nada más queda el color Amarillo y celeste Oye, me da curiosidad Y si pongo el celular Nada más para ver cómo se ve Podría ver mi video Mientras estoy jugando Oye, se ve bien raro No sé cómo explicarlo Pero se ve bien raro Es como que está No está inclinado el celular Como debería de estar Está muy parado Amigo, ¿dónde está el amarillo y el celeste? ¿Sabes qué voy a tener que hacer? Voy a tener que juntar Dos esmeraldas Y voy a... ¿Por qué tengo un pico de diamante? Increíble Y voy a comprar para el amarillo ¿Dónde está el amarillo? A 60, 70 metros Hacia allá Ah, está en la isla del blanco Llego de aquí a... Uy, no sé si llego Voy a hacer doble TNT Una, dos Ahí Ok Llegamos rápido, llegamos rápido No vamos a dejar que regenere Tiene una madura de diamante Teclados económicos Pero muy buenos ¿Y este agujero para qué sirve? Tienen una madura de diamante Gracias.